Todo negocio exitoso explora nuevas oportunidades, generando ideas locales que impactan el mercado global. Para eso estamos aquí, para ayudarle a alcanzar logros en todas partes. Crowley es la única compañía que ofrece a Puerto Rico soluciones completas para la cadena de suministros. Nuestro sistema de logística le ahorra tiempo y dinero, mientras que reduce la complejidad y hace de su negocio detallista uno más eficiente y productivo. Cuente con nosotros para reservar, recoger, cargar, confirmar, enviar, tramitar aduanas, almacenar, consolidar y entregar a tiempo, desde cualquier parte del mundo, con coordinación y visibilidad en cada paso. Como lo hacemos, la carga originada en los Estados Unidos puede ser transferida a contenedores en nuestra terminal de Jacksonville, ayudando al cliente a reducir los gastos de transbordo. También la mercancía puede ser recibida en uno de nuestros almacenes ubicados en diferentes partes de los Estados Unidos, para luego ser consolidada con otra mercancía y enviada por mar a través de un confiable servicio de barcos, que viajan con frecuencia desde Jacksonville y Eddystone, Pensilvania. Y ahora Crowley aumenta la velocidad en la cadena de suministros, transportando su carga a bordo de nuestra nueva flota de barcos, CONRO, la cual navegará impulsada con la avanzada tecnología GNL, proveyendo una reducción en nuestra huella de carbón y minimizando el impacto ambiental. Cuando la mercancía llega a Puerto Rico, podemos entregarla de inmediato o almacenarla en nuestro centro de distribución en Guaynabo, hasta el momento que la necesite. También podemos procesar su carga, colocarla en paletas y hasta consolidarla para ser entregada al punto de venta. Así no tendrá que preocuparse por inventarios incompletos o inflados. Lo mejor de todo es que, a través de la sofisticada tecnología de Crowley, usted puede monitorear en línea todo el proceso de su envío. Necesita enviar contenedores completos. Lo hemos llevado a cabo entre Puerto Rico y Estados Unidos por más de 60 años, proveyendo a nuestros clientes el servicio más confiable y costo efectivo que añade valor a su negocio. No importa si su carga es grande o pequeña, en contenedores completos o carga consolidada, su negocio crece con la logística ganadora de Crowley.